Ay, Dios mío. ¿Qué? El último libro es... es algo raro. ¿Qué tan raro? Es muy... Bonnegut. ¿El Bonnegut del Matadero 5 de la Cuna del Gato? ¿Qué? ¿Qué? Es más bien el Kilmortraud de Bonnegut. Me incluí yo mismo. Yo me incluí... en mi casa y confronté a mis personajes. Estoy en una lavandería leyendo sobre mí mismo en una lavandería leyendo sobre mí. Es una locura. Debe haber algo que no está diciéndonos. Sam introduce su ropa oscura en la máquina. Él empieza a tener dudas sobre Chuck de si está diciéndoles la verdad. ¡Ya basta! Ya basta, dijo Sam. Adivina qué sigue. Sam le da la espalda a Dean con el rostro fruncido y pensativo. No sabemos cómo lo está haciendo, pero él lo está haciendo. No puedo ver tu cara, pero esos son tus hombros fruncidos y pensativos. ¿Y pensaste que soy un idiota? Él es bueno. Él es bueno. Todo esto era más fácil antes de que fueran reales Lo aguantaremos, solo dinos A ti específicamente no te gustará No me gustó el infierno Es Lilith Ella viene por Sam ¿Viene a matarlo? ¿Cuándo? Esta noche ¿Ella va a venir aquí? Dice Lilith palmeó la cama seductoramente Incapaz de negar su deseo, Sam sucumbe Y se entregan en una feroz pasión demoníaca Es una broma, ¿no? ¿Crees que es gracioso? ¿Y tú no? Por favor ¿Feroz pasión demoníaca? Es solo un borrador Espera, 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 Lilith Es una niñita No, no esta vez Ella es una bonita higienista dental de Bloomington Indiana Genial Perfecto ¿Y qué pasa después de la feroz pasión? Lo que sea No lo sé No me ha llegado aún Vin, no tienes nada de qué preocuparte Lilith y yo En la cama ¿Cómo funciona este asunto psíquico? ¿Hablas de mi proceso? Sí, tu proceso Generalmente empieza con una jaqueca Una jaqueca muy fuerte La aspirina es inútil Así que bebo Hasta quedar dormido La primera vez que pasó Creí que era una pesadilla ¿La primera vez que soñaste con nosotros? Fluyeron Y siguieron fluyendo Aún fluyen No puedo pararlos No yo no puedo pararlos No quiero pararlos Gracias.